Este número queremos dedicarlo a los que han sido y serán los grandes del son. Tito Gómez, Miguelito Cuní, Félix Chapotín, Arsenio Rodríguez, Roberto Fass y Benny Moret. Ellos con su trabajo han hecho posible la realización de esta modesta obra. Para ellos son para un zanero. Música Lleno de dicha y amor Yo soy zanero Y no lo niego Le canto al trabajo y al amor Le canto al trabajador Y hace posible mi canto Que hoy es libre sin quebrantos Lleno de dicha y amor Sonero soy Y a la vez No lo niego En la tierra de Cuní, ven y mueré Convierce yo con sus tres Al mundo entero Te muestro lo que nuestro son Cubano es Cubano es Sonero soy Y a la vez Y a la vez No lo niego Sonero soy Y a la vez En la tierra de Cuní, ven y mueré Convierce yo con sus tres Al mundo entero Demostra lo que nuestro son Cubano es Dame esa mano Mi hermano Y canta conmigo Este son de alegría Son que es de la patria mía Son del guajiro Cubano En la tierra de Cuní, ven y mueré Convierce yo conmigo Sonido Sonido Sonero soy Y yo te viento Cuando te canto Mis sentimientos Con un taratenda quebrantos Con un taratenda quebrantos Así comencé a cantar En Francisco Guayabal La tierra que adoro tanto Con un taratenda quebrantos Sonero soy Y no te viento Cuando te canto Mis sentimientos Oiga, Pancho Hay cuerpitos Del chinchón Y el canto De la lechuza Canto Que chile Bebubusa Para un largo Caminar Sonero Sonero Si lo digo yo Sonero Y yo te viento Cuando te canto Mis sentimientos ¡Oiga, Pancho! Salúdame a Chito tanto en Guantánamo Y a Juan Salazar y a Guataquita Santiago Sonero soy y no te miento Cuando te canto mis sentimientos Algo tú tienes razón Que fuera tenía la llave Que ha habido a tu corazón Sin el ritmo de la clave sonero Sonero soy y no te miento Cuando te canto Sin el ritmo de la clave sonero Sonero soy y no te miento Cuando te canto mis sentimientos Esta es la carga de bochete de Juan Bernardo y Adalberto Que están locos, bárbaros ¡Acelera! Sonero soy y no te miento Cuando te canto Cuando te canto mis sentimientos El tatir que coma arroz El tizón se queda en el tirino Sin clave y bubón no hay sol Yo te lo digo mi amigo Yo sonero soy y no te miento Cuando te canto mis sentimientos Yo sonero soy y no te miento Y no te miento Yo sonero soy y no te miento Sin el ritmo de la clave sonero